¿Qué quieres comer algo? Un antojo de antojo ¿Antojo o hambre? Antojo de hambre ¿Y en qué nos quedamos ayer? Estábamos hablando sobre el abuso espiritual Y nos quedamos en... Y se nos ponchó la llanta ¿Y qué pasó en la noche cuando llegamos a la casa? No teníamos agua Considerando que estábamos diciendo Que cada vez que uno hace cosas que se denominan herejías O te sales de la iglesia o lo que sea, ¿verdad? Luego te cae la maldición, supuesta maldición Tal vez sí es cierto, quién sabe Pero esas son las preguntas que te hacen Yo nunca te decía ayer Tal vez sí nos están cayendo las maldiciones Sí El dios que... El dios de la religión Ah, dilo De Jesús ¿Dilo? De... ¿Tenías miedo? Estás sin confianza aquí Me van a llover aquí comentarios Hermana, ¿qué herejía se está diciendo? Sí, ya estamos acostumbrados A ver, cuéntanos Te decía de que posiblemente sí nos estén lloviendo esas maldiciones Pero de los dioses que están adorando las personas que están en religión Muchos tienen esa idea Que la escritura bien Que también es fuego consumidor Y que si no haces esto te va a ir mal La maldición y la bendición Si no cumples los mandamientos o las cosas Está la lista, ¿no? De todas las cosas que te van a llover Si decides desobedecer Y bueno Eso ya creo que tú entrarías más a profundidad Porque conoces todo ¿Por qué es mi culpa? Es tu culpa Que me has metido ideas en la cabeza Ayer que llegamos a la casa Tuvimos la buena noticia De que no teníamos agua En la región donde vivimos En la colonia y todo eso No hay muy buena... ¿Cómo se dice? ¿Succión del agua? No hay presión No hay presión del agua Es un desastre Total que hace unos mes y fracción Un mes tal vez Pudimos conseguir una que ya funcionaba bien Hasta anoche cuando llegamos a la casa Que volví a fallar Y ya que falló Pues ya nos quedamos pensando Y fue la conversación que está diciendo mi esposa Decir realmente si es cierto Que si andamos haciendo cosas malas Y si estamos recibiendo la consecuencia de nuestras acciones Yo le dije serio a mi esposa eso, ¿no? No como que lo creo Sino que si te haces la pregunta Que lo que yo le hice a mi esposa Y es lo que mi esposa no se atreve a decir Porque dice que van a decir que ya es muy hereje Es que decía ella ¿Y qué tal si lo que está pasando Es que estamos siendo maldecidos Por los dioses o el dios De las otras personas No el dios al cual nosotros hemos decidido creer Pero el dios que ellos decidieron creer Y eso fue lo que tú mencionas Te guardo el similar Y yo digo Ah, bueno, en realidad Lo que se está mostrando aquí Es que nosotros también adoramos a ese dios Justamente Y dejamos de adorarlo Por empezar a adorar al que ahora adoramos Y se enojó el anterior Y ahora Lo que estoy diciendo Cae totalmente en la categoría de herejías Porque todo el mundo va a decir Es el mismo dios Y todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno Ese es un show de otro día Simplemente lo que estamos explicando Es que no teníamos agua en la casa Hasta hoy en la mañana Que se pudo arreglar el asunto Pero Sí te hace pensar Que tal vez Sí está pasando algo Que fue provocado Por tu Pues por tu herejía Por tu ¿Cómo? Deserción Por tu apostasía Por todas esas cosas Que decidiste Hacer Por dejar el santo camino De Yeshua O de Jesucristo Lo que sea Por irte A las doctrinas A las filosofías De este mundo ¿Quién sabe? Tal vez sí nos está pasando eso Pero Pero es volviendo A lo que platicábamos En el episodio anterior De que cada vez Que pasa algo adverso En tu vida Siempre te llega La inquietud Y viviremos con ello Hay una persona Que habla sobre Lo del abuso religioso También Y mencionaba Que se llama Trauma religioso Es un trauma Porque estás Como que Ya es un Sales de ese sistema De la iglesia O de tu religión Y se quiebra algo Es algo doloroso Y creo que las que Lo experimentan Lo hemos experimentado Si es algo Doloroso Y hablando Un poquito más en serio Este Si Si te causa algo Si Si te Es algo Que Estás tan acostumbrado A estar viviendo En ese En ese ámbito En ese área Que Cuando descubres Las cosas Y dices Esto no está bien Este La manera En que estamos Actuando No es correcta Pero tu corazón Está anhelando A Adonai A Yahweh A tu creador Y Y Como vas en contra De lo que dicen El sistema Dicen las demás cosas Te sientes rechazado Te sientes aparte Y El ataque Que viene Contra ti Te hacen pensar Que tú estás mal Y Si Si De por sí Estás luchando Con Con Quererte salir Y Poder Creer Tener esa relación Con tu creador Y luego Más aparte El Agrégale La La presión Que ejercen Las personas De la iglesia Más los pastores Y todo eso Es algo Es algo fuerte Por eso Dice que es un trauma Religioso Que estás tratando De De Llevarlo Es Es como por ejemplo Vamos a decir Es como cuando una mujer Es abusada por su esposo En esta En esa relación Tóxica Y se quiere salir Estás Estás tratando De De sanar Porque si 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 te hieren Si hay Momentos en los que Estás tan Ya Cansado De ese abuso Que ya Ya no puedes más Ya no puedes estar más ahí Ya no Ya te sientes Tan Como se dice Como Sujeto De mala manera O sea ya Presionado Como decimos Así Que ya no quieres Ya no puedes estar ahí Y es algo Que Se tiene que Se tiene que ir Pasando ese proceso Con el tiempo Ahora sí que el tiempo Lo curatorio Todo Tienes que ir dejando Que Que eso vaya Vaya trabajando Y a lo mejor En algunos momentos Vas a pensar Ay a lo mejor Lo que me dijeron Ay es cierto Y me está pasando Esto porque Estoy mal Pero o sea Tenemos que Seguir adelante Trabajar Porque si no No vamos a salir No vamos a A sanar No quiero ser negativo Pero si va a parecer Que soy demasiado negativo Con lo que voy a decir Quiero decirte lo a ti Porque quiero que tú Lo tengas presente Y ya Los demás Lo van a entender Pero te lo digo a ti Porque Porque lo he visto en ti Y Y lo veo en mí también Y yo creo que lo veo Más en mí que en ti Es muy triste Que por más que nos esforcemos Por No preocuparnos Por Por no tener Esta conversación De que Cada vez que viene Algo adverso El Si Si estaremos mal Si estará pasando esto Por causa de De aquello que hicimos O por lo que sea Nunca vamos a dejar De tener esta conversación Es Es lo que quiero decir Y Ese es Cheye feo Pero es cierto Nunca dejaremos De tener la conversación Pero Lo que sí pasará Es que Cada vez que tengamos Esta conversación Puede ser Que la tomemos De una manera distinta Pero siempre tendremos La conversación No sé si me explico O sea Es algo que siempre va a estar Es como ¿Te acuerdas que te mencioné Que te dije ¿Se puede salir de esto? Te acuerdas que una vez Te mencioné Y te dije Si se puede salir Una persona De este ámbito Religioso Y mi respuesta Bien rápida siempre es Si Que no Exactamente Porque siempre hay algo Siempre Aunque tú quieras Hay algo que te Que te identifica Que te cataloga Que ahí estás Si Totalmente Ahí estás Siempre Y es como Por ejemplo La persona Que quiere dejar Las malas compañías O los que están En pandillas Que se quieren ir Pero ya no los dejan ir Porque Si no Pagan las consecuencias O sea O no sé Es algo Que siempre va a estar ahí Tú puedes O sea No digo que no se pueda Tú puedes vivir tu vida Sin eso Y tener fuerza de voluntad Y Ya Ya vivir Este de una manera Consciente De que muchas personas A lo mejor Piensan ciertas cosas de ti Pero tú No apropiarte De lo que De lo que puedan decir Porque si tú te apropias De esas cosas Que la gente Te está diciendo Vas a seguir Como quien dice Dándoles autoridad A ellos Para que sigan Sigan este Teniendo esa influencia En tu persona Y que puedan catalogar Tu fe Y que puedan decirte cosas Y que No te den Esa libertad Yo creo que Si se tiene uno Que Que armar De mucho valor Mucho valor Y marcar una línea Y un límite De saber Ok Soy una persona Pero Tú no puedes Definirme No puedes definir Mi fe No puedes Decir que si yo hago esto Está equivocado Porque Muchas Muchas personas Utilizan la Cita en la La escritura Para decirte Que estás en error Cuando sabemos Que algunas cosas En la escritura Lo hemos dicho No son necesariamente Algo que Adonai Dijo Que Que se tiene que hacer Entonces Con qué Con qué argumentos Más Que no sabes Si eso lo dijo Adonai O no Me puedes Juzgar a mí Mi vida Lo que yo hago Las decisiones que tomo Y Creo que Eso Solamente Lo hacen las personas Que son muy valientes Muy valientes Porque Siempre va a haber Alguna persona Que esté ahí Estamos tratando De arreglar Toda la cuestión De que cambiemos Cámara y otra Porque Cambiemos de cámara Porque Se calienta una Y luego La suerte Es como Es como tener bullying No es como Es bullying espiritual Es una Es Es una persona Que O un grupo de personas O una institución Que se apodera De ti Tanto que se mete En tu mente Y Vive gratis Rentando Renta gratis En tu mente Y Aunque No te ofende Todos los días Te ha ofendido Lo suficiente Para que tengas Esa intimidación Y que Y que no Puedas estar Cerca de esa persona Sin tener La defensiva De que algo va a pasar Y sobre todo Si esto es Si eres una persona Que hablábamos ayer Una persona Que eres dependiente Vas a de todas formas Volver A esa misma circunstancia Te encontrarás A ti mismo Volviendo O Repitiendo el patrón Cuando estés En otro lado De tu vida En otro momento De tu vida Con personas distintas Pero Con la misma situación Porque la gente Está acostumbrada A eso Porque está normalizado El abuso psicológico Y el abuso espiritual En medio de la institución Religiosa Porque así es Como se ha establecido La institución religiosa A base De abuso De la gente No existe tal cosa Como una institución Religiosa Que esté dictada Por Adonai No existe Ni en la Biblia Está Y no estoy diciendo Que no está en la Biblia Porque los que escribió En la Biblia No lo hacían Sino porque El que supuestamente Inspiró las cosas Que están en la Biblia Que es Adonai No estaba de acuerdo Con eso Y no está de acuerdo El día de hoy No es para nosotros O sea que estemos Sometidos a la autoridad De alguien más Y nuestra vida En las manos De otra persona Y algo que te quiero Recordar Que cuando Supimos que estaba yo Embarazada Yo no En parte No queremos decir nada Por todo lo que estaba sucediendo De lo que se desató Con Todos esos Señalamientos Videos De personas 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 que subieron Videos Según refutando Todo lo que tú hacías Quien sabe Y atacando todo eso Y hablando Y maldiciendo Y es que le va a pasar esto Y es que lo otro Eso es abuso Nosotros Nosotros sufrimos Por eso Sabemos muy bien Fíjense bien Que tan fuerte Es el abuso Que se queda En el corazón De una persona Que nosotros No queríamos contarle A nadie Que mi esposa Estaba embarazada Por casi todo El embarazo Ustedes supieron Que mi esposa Estaba embarazada El día que nació Liana El día que subimos El video Fue el 4 de noviembre Y ese día Nació Liana Y ese día Estando en el hospital Ahí contigo Me llegó Un mensaje entel Diciéndome Que había una persona Utilizando mi nombre Para pedirle dinero A la gente Y yo tuve que grabar Un video Si usted lo vio Que dice Están Estafando personas O algo así Dice Que no se puede pasar por ti Ese video Lo grabé afuera del hospital Cuando acababa de nacer Mi hija Y nosotros no queríamos Decirle a nadie Que nuestra hija Iba a venir al mundo Muy poca gente lo supo Y seguramente lo supieron Hasta gente chismosa Que estuvo Hablando mal de nosotros Porque por una o por otra cosa Se enteraron por chismes Porque no fuimos nosotros Que les dijimos Pero eso quizá Le debe poner en perspectiva Que tan fuerte es Lo que hace un momento Atrás te estaba diciendo De que por más que tratemos Nosotros de escapar Y conscientemente Digamos Eso no me afecta Porque yo he decidido Cerrar ese capítulo Y esa parte de mi vida En el corazón Siempre está Siempre estará Y es triste Pero es cierto Siempre estará Ese Esa secuela De las cicatrices De vivir ahí Y tú sabes Cómo soy Y me conoces De que No me dejo yo mover Por lo que digan Las personas Cuando yo estaba En la iglesia Que empecé En el cristianismo Yo miraba Como todos Se lo tenían Que consultar Al pastor Y decir Y todo Y a veces Yo me hacía preguntas Pero por qué así Por qué esto y lo otro Yo a veces quería Involucrar a muchachos A jóvenes A que hicieran ciertas cosas Pero no se podía Porque eran jóvenes Que no estaban O sea Como que no eran Santos No eran así No tenían el nivel Que deberían de ser Considerados Como jóvenes buenos Para que hicieran ciertas cosas Yo lo que quería Tratar de hacer Es motivarlos A que buscaran A que En verdad Con una buena intención O personas Que las Que las etiquetaban De que no Porque esta persona Está divorciada No puede predicar No puede hacer esto Y Después cuando Llegamos A A la iglesia Donde tú estabas Que llegué a existir Que miraba también Que ahí era otro tipo De ambiente Pero Eran muy De que Sí Sálganse todos Vamos a bailar Y vamos a danzar Eso es lo que menos te gustó Vénganse Y yo Porque voy a hacer Lo que me está diciendo Bien enfrente Si yo no siento ahorita Moverme Porque me voy a mover Si se supone Que debo estar dirigida Por el Espíritu Santo Porque me voy a dirigir Por lo que me está diciendo Enfrente Entonces Estoy actuando carnalmente No espiritualmente No lo puedo hacer Y O sea No me muevo Si yo no siento De Adonai Hacer algo O moverme Y ahora Con esta cuestión Que viene la gente Y te critica No hermana Es que usted Esto lo otro Las mismas gentes O sea Como lo hemos dicho El abuso espiritual También es De la iglesia Hacia los creyentes Y a veces De los creyentes Hacia los líderes No solamente El pastor Puede ser Narcisista También hay muchos Creyentes Que son así Y que quieren Abusar De un pastor De un pastor Que tiene Alguna buena Intención De ayudar Te quitan Las ganas De querer Hacer algo Bueno La verdad Di eso Para entrar En contexto De que Cuando pasamos Esta situación Yo no me dejaba Guiar por lo que Me decían A mí O cosas De que Ustedes deben De volver A esto Dejen esto Y dile a tu esposo Que enderece Su camino Y esas cosas Y yo no Porque yo no voy a hacer Caso a ellos Estamos Siendo dirigidos Por Adonai Por lo que Está poniendo Nuestro corazón Pero lo que A mí Si me Me llegó A afectar En cierta manera Es Porque quieras O no Si te afecta Las palabras Que dicen Porque tú Tienes una idea De que De que las personas Son de cierta manera Que Que después Aquellas personas Que según Te amaban Y te decían Te quiero Hermano Te bendigo Esto lo otro En algún momento Se voltearon Nos dieron la espalda Y empezaron A hablar mal De nosotros A criticarnos A decirnos herejes Que estábamos mal Pero Es triste Porque te dicen No estás mal Eres un hereje Eres un pagano Te estás saliendo de esto Pero Te amo Pero que Dios te bendiga Pero hermano Y o sea No sé Entonces Por esa cuestión Nosotros ocultamos Lo de también La hipotenusa Sí Por esa cuestión Mejor dejamos Lo de Liana Para nosotros Porque era algo bonito O sea Estábamos viendo Todo afuera feo Pero nos volteamos Acá a nuestra casa Y era algo Bonito Tener Tener nuestra bebé Y verlas Crecer Desarrollarse Y crecer En la panza Y yo No Esto es algo hermoso Esto no lo tenemos Que comparar Tuvimos varias veces Donde quisimos Hacerlo Y decidíamos En contra de hacerlo Porque Porque simplemente Aunque de manera Consciente Podríamos decir Haber estado bien padre Poder compartir esto Desde un principio Y sentirnos libres Y hubo Y siempre tuvimos Esa conversación De vez en vez No lo hacíamos Porque como dice Mi esposa No nos dejaba Adonai Pero poniendo Un ejemplo muy claro Yo le dije A mi esposa Es bien sencillo Para mí Lograr que todas Esas personas Cambien de opinión Y no que cambien De opinión Pero que cambien El comentario Y es hacerles Un video En contra del cristianismo Si empiezo hablando Acerca de esos cristianos Que no guardan el Shabbat Esos mismos Que hoy me dicen Ustedes fue un hereje Misma persona En la siguiente publicación Ya estaría diciendo Shalom hermano Amén Así debe ser Y eso Nos hacía a nosotros Decir No queremos Que de los labios O de los dedos De esa persona De cualquiera de esas personas Salgan supuestas bendiciones Cuando sepan Que van a ser nuestra hija Y sabemos que Esas mismas personas Estuvieron escupiendo veneno Ante nosotros Con nosotros Y con los demás Sobre nosotros Y por eso Es un ejemplo Muy palpable De por qué No quisimos hacerlo Volviendo a la raíz Estamos hablando De por qué Qué motiva Que una persona Decida Resguardarse De algo Es bullying Eso es O sea No sé si usted Lo ha experimentado Y no está hablando Del espiritual Está hablando En general Cuando tú decides Esconder algo Tan grande Para ti Dígase esto Te muestra Que algo está pasando Y a lo mejor Usted escucha esto Que digo Y va a decir Ah sí Estos hermanos Están bien heridos No estamos heridos Estamos compartiéndole Usted Con 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 la mejor Con la más grande De las De los De las evidencias Cuánto Es realmente Tan Tan claro Tan palpable El abuso Espiritual En el pueblo Supuestamente El pueblo Eterno Es algo Y es Es tan Normalizado Que se necesita Romper Y cuando lo logras Romper No quiere decir Que romper Significa Ah ya Ya se me olvida Es como Alguna persona Me dijo Hace unos meses Atrás Yo pensé Que el perdón Significaba Que ya no ibas A decir nada Y no ibas A sentir nada Pues bueno Fuera Te perdono Pero eso no quiere decir Que no Que no es el Te perdono Pero en olvido Es te perdono Pero es el Decir te perdono Es el inicio Es un proceso Es como Que ya me dijo Te perdono Es como Tu esposo Ya no me digas nada Aquí Por ejemplo Entre matrimonios Esposos Si él me dice algo O pasa algo Te perdono Pero si A la mujer Si te perdono Pero lleva un proceso Para que ya puedas Sanar aquello Y ya asimilarlo Y volver Y tener Y llevar una relación Bien No es como Que ya te perdono Ya te perdono Ya pasó Es sorprendente Es sorprendente Como los niños Aprenden eso Antes que los adultos Me acuerdo de Daniel Tigre Que a Celeste le gusta Daniel Tigre De El capítulo Donde Daniel Y el Príncipe Miércoles Le agarran la corona Al Príncipe Martes Y la llenan de tierra Y luego Se molesta Al Príncipe Martes Y le dicen Ay discúlpanos Perdón Y luego le dice Se queda callado Dice Está bien Nos perdono Primero cuenta Dice A ver No te enojes Uno Dos Tres Cuatro Cuéntame Qué pasó Y ya le dice No Perdón Y dice Está bien Nos perdono Y luego dice La siguiente cosa es ¿Quieres jugar conmigo? Le dice El Príncipe Miércoles Y le dice No Y le responde Dice Le dice Que no Y Daniel Y el Príncipe Se quedan serios Pero ya te pedí Perdón Porque no quieres jugar Y me acuerdo de Celeste Porque es una actitud De un niño O sea Celeste luego de repente Hace algo que no está bien Como cualquier niño lo hará Y le llamamos la atención Y luego Se disculpa Y luego quiere jugar Inmediatamente Porque es la forma En la cual ella quiere Poder restaurar Las cosas En su mente de niña Y nosotros a veces Como adultos A veces Y no podemos Hacerlo inmediatamente Porque Porque el niño Es más sencillo De cambiar de opinión Y al adulto no Porque se te queda Porque tú ya estás Tienes bagaje Estás ya maleado Por muchas cosas Que han pasado Que te cuesta trabajo Rápidamente volver A ese momento Donde estés listo Para lo demás No significa Que debes olvidar Inmediatamente Y debes hacer Porque siempre nos dicen Seamos como los niños Que pelean Y al ratito están jugando Sí Pero seamos realistas También no siempre se puede Pero claro Debemos tener la intención De no quedarnos Enojados siempre ¿Verdad? Pero Pero como Pero cuando Como adulto Esperas que las cosas Así de rápido Como yo decido esto Ya cambien No se puede Porque el perdón El amor El decidir Dejar una situación Removerte a ti mismo De una situación De toxicidad No O sea Es un acto Que para llegar A esa decisión Es bien difícil Tiene que haber Una restauración Y después de eso A veces se necesita Como dices Un periodo largo De restauración Y entonces Con el paso del tiempo Tal vez un día Puedes volver a ello Es lo del tema De la Navidad De las etapas Que no son etapas Nada más Para la cuestión De dejar la Navidad Es simplemente Cómo te remueves De un vicio Que has hecho Y cuando un día Con mucho tiempo En el futuro Puedes volver a enfrentarte A eso Es decir Salir de tu Egipto Pasar por tu desierto Llegar a tu tierra prometida Y con el paso del tiempo Poder enfrentar otra vez Tu Egipto Pero ya no Como estabas antes La gente Que cuando decimos esto Lo vimos en el video De las 10 etapas De la Navidad Cada vez que veo Que me dejan un comentario Dice Usted está tratando De que la gente Vuelva A la A Egipto Usted está Yo nada más Me han ganado de responderle Usted está en el 2 Usted está en el 3 Usted está en el 5 Usted Porque eso es lo que tienen La gente Simplemente te muestra Donde está parado Si necesitas Removerte De esas circunstancias Pero si cuesta trabajo Primero removerte Y tras removerte Quitarte de ti Todo lo que eso Te ha dejado No podemos Osted Pintarle Las cosas De color de rosa Si va a haber Momentos En los que dudes Si 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 Los hay Pero Creo que Que cuando Te ves Viviendo La misma situación En la que has estado Viviendo Y haciendo Las mismas cosas Te va a decir No Yo no quiero Vivir toda mi vida Así Estar toda mi vida Haciendo esto mismo Y enseñándole Esto mismo A mis hijos Y que sean De la misma manera De las cosas Que yo veo Que están mal Creo que Creo que Es lo que más Nos alienta También a seguir adelante Es a Poderles enseñar Correctamente A nuestras hijas Porque si estamos En ese mismo ambiente Van a ser igual Van a ser Criticonas Juzgadoras Juzgadoras Controladoras Y no Es eso No se trata De eso No se trata De dictarles Que es lo que Tienen que hacer Las personas Y por eso Dice en la escritura Que conocerás La verdad Y la verdad Te hará libre Pero es poco a poco Es quitándote Todas las cosas Que hemos aprendido Es evolución Lo que tú Estás mencionando Ese crecimiento De una persona En su vida Pero ese crecimiento De tu vida Como la evolución Lo es Aunque parezca Un cambio gradual Casi imperceptible Si tiene momentos Donde hay necesidad De paradigmas Que se deben romper Para realmente cambiar Y si no los haces Te estás estancando Es como lo que decíamos Que crecer duele Cuando un adolescente Un niño Está creciendo Va Va Físicamente Va viendo las cosas De otra manera Va desarrollando su cuerpo Les duele su cuerpo Por eso se adormen Muchos los adolescentes Entonces Así es El crecimiento Siempre va Va a ser doloroso Habrá momentos Donde tu vida Te lleve a momentos Donde tengas que cambiar Que si no haces ese cambio Es como cuando tienes Un auto estándar Sabe muy bien Porque el motor Te lo muestra Cuando ya la máquina Está llegando a su límite Y dices ¿Por qué se siente Como que se amarra? Porque necesita cambiar De gear En inglés Dicen No sé cómo son Los cambios En español Tienes que cambiarlo Si no cambias eso La máquina Entonces Seguirá amarrada Pero en el momento En el cual Haces el cambio Dices ¿Qué pasó? Se sintió como que Ya no está topando la pared Está dándole para adelante Porque ya cambiaste Cuando llegan esos momentos En tu vida Y no haces esos cambios Es justo en ese momento Donde tú te estancas Y es en ese momento Donde sí Donde empiezas A darte cuenta De que lo que había sido Para ti Algo bueno Algo que te gustaba Que disfrutabas Se empieza a sentir Como algo incómodo Y es algo que platicamos Tú y yo Respecto Hace unos meses atrás ¿Cómo reconocer Cuando debes cambiar Y cuando debes dejar Una etapa anterior De tu vida Por otra nueva? No es que todo Lo que hemos hecho Antes es malo Porque si tenemos Esa actitud Entonces nunca vamos A ser estables Sino más bien Que todas las cosas Tienen su tiempo Y su momento Y las disfrutas Por lo que son Pero un día En esas cosas Como persona Tú empiezas a crecer Y quizás lo que Hoy te llena Mañana no te llene Completamente Y sientas necesidad De algo más Y entonces empieza En ti Esa cosquillita Por querer ir Más adelante O sea Si en la etapa En la cual estás El día de hoy Tú ya estás listo Para ir más adelante Pero has sido enseñado A que no debes Cambiar de etapa Porque la etapa En la cual estás Es la definitiva De tu vida Y si se te oprime Lo suficiente En tu mente La idea Si se te mete La idea Constantemente De que ir más allá Es dejar Lo que es correcto Es decir Lo del queso Lo de dejar El queso bueno Por ir a un queso Que tal vez Nunca encuentres Si se te sigue Metiendo eso En la cabeza En el corazón Más bien Tu mente Aunque quiera crecer No podrá hacerlo Porque siempre estará Amarrada A Ay no Es que tal vez Si yo busco Esa nueva etapa De mi vida Me voy a perder Etcétera 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 Siempre vivirás Estancado Cuando una persona Empieza A darse cuenta De que necesitas crecer Como ser humano Ni siquiera estoy hablando Espiritual Pero claro Si eres una persona Espiritual Pues en el sentido Espiritual Y no significa Cambiar de una iglesia Por otra Ni nada Por el cielo Aunque a veces Ese es el Esa es la forma De manifestar el cambio Me explico Porque puedes cambiar De diez iglesias Y seguir en el mismo Nivel espiritual De tu vida O puede ser Que un cambio De iglesia Sea la manifestación De un cambio espiritual También O sea Todas esas cosas Cada vida es distinta Pero cuando empiezas A darte cuenta De que es necesario El cambio Y empiezas a cambiar Al principio duele Porque dejas muchas cosas Por otras nuevas O sea Es normal Pero luego Con el paso del tiempo Te empiezas a acostumbrar A darte cuenta De que Adonai Nunca nos quiere Como personas estáticas Sino que vayamos creciendo Y te empiezas a acostumbrar A los cambios Y cuando te empiezas A acostumbrar a los cambios Ya no cambias Todos los días Sino simplemente Llegas a una etapa Nueva de tu vida Eres feliz en ella Pero sabes que Tal vez un día En el futuro Esa etapa Pase a otra etapa Distinta Y mucha gente No lo entiende No puede superar Los rompimientos amorosos O la muerte de un familiar O sea El trabajo O es El no haber terminado Una carrera O sea El sentir Una etapa que cambió Que a veces Simplemente es la vida Haciendo cambiar las cosas Como la muerte de un familiar O el nacimiento de un hijo O que se te case un hijo Que hay mamás Que lloran Por eso muchas madres No quieren a la nuera Porque les robaron al hijo Y esa es la actitud Normalizada Eso está mal Eso es malo ¿Por qué? Porque hay una dependencia Mientras no podamos Nosotros saber Que lo más constante En la vida De una persona Es el cambio Y que estamos hechos Para cambios Siempre seguiremos Metiéndonos a nosotros mismos En circunstancias Donde estemos Así como que Dándole vueltas A la misma situación Y por lo tanto No creciendo Y dejaremos de ser Eso es evolución Porque aunque no parezca Que creces Evolucionas Pero el problema Es que la gente Evoluciona para mal Y dejarás de estar creciendo Para bien Y dejarás de ser tú El oprimido Para convertirte En el opresor De otra persona Después de ti Uno de tus hijos Supongamos Que ahora Ese necesita crecer Y tú no lo estás dejando Como esas mamás Que dicen Yo voy a tener seis hijos Y la última Se tiene que quedar conmigo Y esa no se va a casar Y nos da risa hoy Pero es verdad Hay gente que es así Son tradiciones Pero son cuestiones Metidas en la mente De la gente Por causa de la mala crianza De la mala forma de vivir Y todo se manifiesta Porque todos Traemos todas esas cosas Cuando nos reunimos Socialmente Con alguien más Y ponemos nuestra voluntad En manos de otra persona Y se llama iglesia Y por ahora Voy a hacer una pausa Porque voy a comprar Algo ¿Cómo se siente El abuso espiritual? ¿Cómo identificar Si estoy en una secta O grupo Cuerza ¿Y cómo identificar Si estoy en una secta O sea Son dos ¿Cómo sabías De una iglesia abusiva? Mira Vamos a hablar De algo importante Acá tengo hambre La película de Rapunzel Para quien no la haya visto Porque luego piensa Que las cosas de Disney Son satánicas Y todo eso Y pues Seguramente Pero En todos lados Se cuecen habas Y en mi casa más Decía Cervantes de Saavedra A todo Le puedes encontrar Algo bueno A fin de cuentas Rapunzel crece En una torre Y crece Con la idea De que es hija De la mujer Que la está criando Que técnicamente No es mamá Porque la secuestró Con de la bebé Para quitarle Los poderes que tiene Los niños se emocionan Porque Rapunzel Tiene un cabello Que tiene poderes Y la gente grande Dice Es magia Ah Quémelo con fuego Entonces así somos Pero cuando vemos La historia humana Detrás de todo ello Hay tanto Que poder analizar Porque eso es lo que Debes tomar De las historias La veracidad De las historias Que tú escuchas No debiera ser El centro De tu objetivo Al escuchar Tal historia Y no estoy hablando De la Biblia Pero ahora Si voy a hablar De la Biblia Si yo te cuento La historia de Pinocho Tú sabes que Pinocho Es un Siempre pese a un muñeco Guapo de cartón Pero haces ping pong Pinocho es un muñeco De madera Que luego cobra vida No Nada más O sea Nada más alejado De la realidad No es real No hay muñecos De madera Que cobran vida Pero la historia Que te deja Pues te dice No digas mentiras Etcétera No te vayas Con extraños La pregunta es Si esa historia No es verídica Entonces tú No vas a hacer caso De esa historia Esa no es atalía No Está igualita Qué bueno Que se está grabando Y decimos Ah no necesito Que la historia De Pinocho Sea literalmente Verídica Para que tenga Un valor Que dejarme la historia Verá que sí Pero cuando vamos A la Biblia Al parecer Si la historia No es verídica Entonces no tiene Ningún tipo de valor Y eso es Lo más absurdo Todo el caso Pero no es el tema Del día Se va a quedar Para más delante Algún día Que hablemos Sobre eso Pero también Es algo Que ya he dicho Antes En la historia De Rapunzel Entonces notamos Que esta jovencita Se la pasa Siendo manipulada Por su mamá En todo momento Hay una Súper buena canción Que es la de Sabia es mamá La mejor canción De la película Porque Rapunzel Quiere salir de la torre Esa es la clave De la película Ese es el grueso Del asunto Ella quiere salirse Porque va a cumplir 18 años Y ella cree Que Que cada año Hay unas luces Que siente Que son por ella Y que sí son Porque son luces Que ponen sus papás En su cumpleaños Para que un día Ella pueda regresar Y su mamá le dice No son las estrellas Y dice No he estudiado Las estrellas Y su movimiento Siempre es constante Pero esas suceden Solamente una vez al año Y siempre en mi cumpleaños Le estoy casi recitando La película Porque la he escuchado Te lo sabes Perfectamente Literalmente Así es Así es como habla Así es como habla Rapunzel Pero algo muy importante Esa es Otra vez Es un paréntesis Yo creo que esa película Se pudo haber resuelto Inmediatamente Si tan solo Gothel No le hubiera dicho a Rapunzel Que las luces eran Por su cumpleaños Y que cumplía años Una vez al año Porque también Rapunzel Le dice Le dice Le dice Gothel No, no es cierto Ya es tu cumpleaños Si tuviste un cumpleaños El año pasado Eso es lo bueno De los cumpleaños Madre Tienden a ser anuales Y así Habla Rapunzel Pero más bonito Y Celeste lo dice Exactamente igual Hermano Le enseña a su hija Esa película Todos los días No, Celeste No velatero Todos los días Pero tiene Muy buen cerebro Cuando Rapunzel Le dice a Gothel En la película Que quiere salir Y que quiere que ese sea Su regalo De su cumpleaños 18 Gothel Le empieza a decir Que No lo haga Porque ella Siempre le ha mencionado Que afuera Hay personas Que van a tratar De abusar de ella De engañarla De lastimarla De comerse la viva Prácticamente Que lo dice Hasta en una canción Y le empieza a decir Tú crees que O sea Le empieza a cantar No sé Tú crees que puedes Hacer esto Y esto Pero no entiendes Que mamá Todo lo que hace Lo hace con el propósito De poder Cuidarte Cuidarte Porque tú Eres demasiado ingenua Sabes mamá Amas tu soporte Sola no subsistirá Siempre sin calzar Inmadura Torpe Vívate Comerán No le sigo cantando más Porque me van a caer Los abogados de Disney Y me van a cancelar el video Pero le dice de todo Y Rapunzel Termina más asustada Después de la canción De lo que estaba al principio Del entusiasmo Que tenía por salir Y qué pasa Que termina diciéndole Está bien madre Dice Rapunzel No me vuelvas a pedir Salir de la torre Y entonces le dice Está bien madre No lo haré Y le dice Ay mi amor Yo te amo Y luego Rapunzel le dice Yo te amo más Y luego En un detalle Que tú no habías notado Gótel Le besa el pelo A Rapunzel Y le dice No yo te amo más Y le besa el pelo Porque ¿Qué es lo que hace? Gótel no ama a Rapunzel Gótel ama el pelo de Rapunzel Que la mantiene Que la mantiene joven Y todo esto Tiene sentido Créanme Tiene sentido Lo que le estoy contando Porque en el momento En el cual Gótel se va A Rapunzel Se le vuelven otra vez Las intereses de salir Cuando conoce a un jovencito Que llega y se sube a la torre Que es Flynn Rider ¿No? ¿Quiere ayudarla a salir? Técnicamente no se subió a ayudarla Se subió porque estaba escapando De que lo estaban persiguiendo Por robarse la corona Le dio el sartenazo Y lo amenaza Le dice No te voy a dar Tu mochila Hasta que tú Me cumples Lo que yo quiero Que es salir de la torre Y me lleves A ver las estrellas Y le confirma Que son las estrellas De la princesa Porque él no sabe nada En fin Cuando sale de la torre Está muy padre Porque No quiere salir de la torre Está Sí Lo haré No No lo haré Sí No Y ahí está Y cuando logra salir Baja Y él Toca el pasto Y descubre lo bonito Que es estar afuera Sí Pero luego se siente culpable Culpable Absolutamente culpable Dices Dice Este es el mejor día de mi vida Soy una terrible hija Y está llorando Y dice Mi madre ¿Qué va a decir? Tiene esa culpa Mezclada con alegría Porque por fin Está haciendo lo que ella Sí quería hacer Y al mismo tiempo Está sufriendo Porque Le clavé una vaga A mi mamá En el corazón Y le dice Flynn Sí Le hiciste lo peor Pero eres su hija Tienes que hacerlo Eres una joven Y él Él ha vivido en la calle Tantos años Que para él es algo normal Pero cuando la persona Ha estado tanto tiempo Enclaustrada La persona que ha sido libre No se da cuenta De qué tan difícil Es dar un paso Para una persona Que nunca ha dado tal paso Esa Gotel Es Es una representación Total Del sistema Opresor Que te ha tenido A ti En las garras Y que Que te hace Que te da todo Y que como te da todo Tú crees Que es Pues Lo que tú A lo que tú puedes aspirar Cuando eres un niño Tal vez no te das cuenta De las cosas Porque conforme creces Empiezas a necesitar Un espacio más grande En tu vida Te tiene contento Porque sabe que Eres de utilidad Claro Pero pasa el tiempo Y tú como ser humano Empiezas a crecer Y necesitas espacio Necesitas crecer En todos los aspectos En la película O en la historia De Rapunzel Que es un libro Obviamente Se ejemplifica Ese deseo De salir con la torre Donde ella vive Y cuando ella Pisa el suelo Como mencionas Se siente libre Pero se siente Con mucho miedo Sobre todo Porque todo lo que sucede De ahí en adelante Y ella le dice Le dice a su mamá Si te olvidas Te castigas O sea Tú solita te vas a castigar Va a ser tu consecuencia De haber olvidado Lo que te dije Que sabía es mamá Y cuando entonces Rapunzel Si se sale Pasa la película Y su mamá Llega a la torre Se ve que no está Y sale bien desesperada Y se la llega a encontrar Mientras ella está muy feliz allá Ah Una de las cosas Que le dijeron Fue que todas las personas Eran malas Y entonces ella piensa Y le busca en los dientes A Flynn Reader Si tiene colmillos Y piensa que todos son malos Entonces Flynn La lleva a una cantina Donde hay puros hombres Que son muy malos Pero justamente La canción muestra La que ellos cantan Que son personas No unidimensionales Que no todas las personas Son lo que aparentan En realidad Y que Que todos tenemos Algo distinto que hacer Vienen unos hombres muy rudos Que hay uno que quiere Tocar el piano Los propios sueños Claro Y por qué Porque todas las personas Somos más De lo que De delante De nuestros ojos Tenemos Y es la religión Es el sistema De vida Que hemos tenido El que nos enseña Que sólo lo que vemos A través de los ojos De los ojos De los que nos autorizan Que debemos ver Sólo eso Es lo correcto Y todos los demás Son malos Por eso a mí De niño me decían Es malo Ir al cine Es malo Tomar cerveza Es malo Oír música Del mundo Y no le estoy diciendo Que son cosas buenas Le estoy diciendo Que cuando Uno le dice A nuestros hijos Por buena intención Cuando le dices A tus hijos Esto se hace O esto no se hace Cuando él es pequeño Él simplemente Obedece o desobedece Pero no puedes Seguir tratando Como un niño pequeño A una persona Que va creciendo Es responsabilidad tuya Como padre De seguir Conforme crece Seguir expandiendo Un poquito El horizonte De tus hijos Conforme ellos maduran Y esa instrucción Que le diste Ir expandiéndosela Para que con el paso Del tiempo Entienda el por qué Le dijiste que sí Por qué le dijiste que no Y tal vez Con el paso del tiempo Conforme tú también creces Ese sí se convierte En un tal vez Porque ahora está más listo O tal vez Ese sí se convierte En un no O ese no se convierte En un sí O en un tal vez Porque la persona crece Pero si somos Tan raquíticos Y tan cerrados Como lo es El sistema religioso Que siempre Que nos dicen Es que tú sí Debe ser sí Y tú no Debes ser no Pero es una pésima forma De poder interpretar Eso que está diciendo En la Biblia Si no se refiere Que seas una persona honesta No que siempre A lo que le dijiste sí Siempre le vas a decir sí A lo que le dijiste no Siempre le vas a decir que no No es así Tienes que crecer Entonces cuando Cuando tratas A una persona adulta Y la enclaustras En un sí Y en un no Definitivo Desde que era niño Nunca vas a dejar crecer A la gente Y si le dices Esas personas son malas Entonces esa persona Va a crecer Y va a crecer Con la idea De que algo es malo Aunque nunca en su vida Él o ella Haya siquiera tenido Una razón De por qué es algo malo O peor aún Porque es algo bueno Porque peor aún O sea puede ser Que por decirle a alguien Algo es malo Lo evita Y no lo hace Pero si le dices Esto es bueno Quitarle un hábito Que una persona hace Que cree que es bueno Para sí Pero que a fin de cuentas Es pésimo para sí Es peor Que el decirle a una persona No lo hagas Y que nunca lo haya hecho Y que un día lo experimente Diga Ah me perdí de mucho Pero es peor El hacer creer A una persona Que lo que está haciendo Es lo correcto Y que luego se dé cuenta De que no Que es justo Lo que nos ha pasado A nosotros Como me diste recordar Un caso Una niña Que fue secuestrada Y fue abusada Porque la mamá Siempre era religiosa Y siempre era como que Debes de ser buena Con todos Y debes de saludar Y ayudar O sea a la niña La pintaron como que Debe ser siempre Bien buena la niña Y yo creo que Que se pasó de buena Que le dio mucha confianza A unos vecinos Que la terminaron secuestrando Y abusando de ella Entonces no podemos decirle Todo es bueno Todo es así Porque también hay límites Para lo bueno Y para lo malo También hay límites Porque Por ejemplo En el caso de que Que Te tienes que defender Tu vida Es cuestión del mandamiento De no matarás O sea si Te estás haciendo Va a tu propia vida O la de tus hijos No vas a defenderlos Claro No vas a A dañar a la persona Con tal de defender A tus hijos O sea no podemos decir Todo es bueno Ni todo es malo Porque lleva cierto grado Pero eso Es lo que La intención Que está detrás Es lo que debemos De ver Estabas contando Una historia que es real Lo de la niña Si lo de la niña es real Es muy triste Pero me recuerdas Una película Que vimos hace Años atrás Una película muy buena Pero es una película Muy fea No Ay el hermano Anda viendo películas feas Nosotros no vemos Películas de terror No nos gusta ver A ese murero Pero digo Esta es una película Muy fea Porque es una película Que te hace Te pone los nervios De punta No sé si te acuerdas La película de Room La película de Habitación Se llama Con la muchacha Con Bill Larson Que después hizo La Capitana Marvel Que justamente le pasa Lo que acabas de decir Que es una muchacha Que en principio De la película Ella vive En un cuartito Con su niño Pequeño De como 5 o 6 años Y resulta Que ella está ahí Desde hace Pues desde antes De que naciera el niño Porque ella Estuvo secuestrada Y en algún momento De la película Cuando Spoiler Logran salir del cuarto Resulta que ella Pues llegan a la casa De sus papás O sea Vuelve a estar con su familia Y ella Le grita a su mamá Y le dice Tú me hiciste así Tú me hiciste a mí Que yo fuera amable Con la gente Y yo me acerqué A ayudar a un hombre Que estaba Tenía un problema En la calle No sé qué Algo por yo saludarlo Y yo ayudarle Me secuestró Y me pasó todo esto Y es bien horrible Porque le damos A nuestros hijos Un sí Que cuando son pequeños Es suficiente Pero no Van creciendo Y tienes que aumentar El grado De hasta dónde Exacto Necesitas tratar A los niños Y a los jóvenes Conforme ellos Están en su edad La gente piensa Que Elohim Nunca cambia Es que Dios no cambia No Si Dios no cambia Pero eso El que sí cambia Eres tú Y como tú cambias El Eterno También tiene su forma De tratarte Nosotros no tratamos A Eliana Como tratamos a Celeste Y no tratamos a Celeste Hoy Como la tratábamos El año pasado Porque Celeste cambia Y saben qué Nosotros como seres humanos Sí cambiamos Y como sí cambiamos Tenemos que reevaluar Nuestra vida Esto es algo Que hemos estado Platicando mucho Sobre la necesidad De reevaluar Y reestructurar Nuestros pensamientos La religión No te deja Hacer eso La religión Te hará sentir culpable Por tener Una mente Te hará sentir culpable Por tener Un impulso La religión Te hará sentir culpable Por tener un sentimiento Porque la religión Porque la religión Quiere de ti Que tú seas un robot Que solamente digas Sí Amén Y cuando hagas eso Tú vas a ser útil Para la religión Donde tú estés Mientras no hagas eso Cuando preguntes Y cuestiones Tú no eres bueno Tú eres uno De los de la serpiente Porque tienes ese pensamiento Que dice ¿Y por qué hacemos las cosas? Su servidor Cuando era muy jovencito Fue con uno de los pastores Que en ese entonces teníamos Y le preguntó ¿Dónde en la Biblia dice Que las mañanitas Las cantaba el rey David? Y no me volvió a ver bien Ese pastor Que muchos años después Cuando yo no iba a esa iglesia Y mi esposa sí Y supo ese señor Que mi esposa Quería casarse conmigo Le dijo Pero ese es esto Es esto Esto Y le dijo todas las cosas Que supuestamente yo era Sin conocerme realmente Tenía 15 años Que no me había visto O 10 años Que no me había visto Y cuando me vio No le caía muy bien yo Pero en fin La religión te hará sentir mal Por tener un deseo De algo más Y te hará sentir culpable Y te hará que tú Te disculpes Y tú pidas perdón Por tener siquiera Esos pensamientos Y eso se llama Gaslighting Es algo que quería hablar Desde hace mucho Aquí vamos a concluir El día de hoy Pero es algo que he estado hablando Que es algo que ha estado En mi corazón Desde que Desde de construcción ¿Vea? Desde de construcción Desde que no empezamos a vivir Hemos querido Yo he querido platicar Sobre esto Es una palabra en inglés Que en español No tiene traducción literal Pero se refiere A la luz de gas Y es así Eso que tiene que ver Pero tiene sentido Hay una película Muy muy vieja De allá De blanco y negro En inglés Una pareja Donde El hombre El esposo Le estaba haciendo creer A la esposa Que se estaba volviendo loca A través de Prenderle Y apagarle Las luces De la casa Y que cuando ella le decía Mi amor Está pasando esto Le decía Ay no es cierto Tú te estás imaginando todo Entonces el hombre Cada día le hacía Más y más cosas Para manipularla Y volverla loca Psicoloca Sí Psicolocamente Psicolocamente Prácticamente La estaba volviendo loca Porque le decía Le hacía cosas Que ella veía Que pasaban Y cuando ella le decía Yo lo estoy viendo Él se hacía el desentendido Y decía eso no es verdad Todo lo tienes en la mente Eso se llama Entonces el día de hoy Gaslighting Cuando tú Te encuentras En una circunstancia Donde te digan Ay no es cierto Te estás imaginando esto Que te digas Por ejemplo A mí me pasó Años atrás Ayer les estaba contando Respecto de cómo En la iglesia Donde yo estaba Pasaban muchas cosas Yo era el último En darme cuenta Luego Pues pasaban muchas cosas Y cuando ya Me empecé a dar cuenta Y empecé yo A buscar Respuestas Porque decía Esto no está bien Se supone que somos Una iglesia Porque estamos Permitiendo esto Esto y esto otro Yo iba Y hablaba con el pastor Y le decía Pero por qué Esta persona Está haciendo esto Y hay evidencias De ello Y se permite Que siga haciendo Esta administración Si esta persona Es así No digas nada Hay que orar por ellos Eso es Gaslighting Porque te están diciendo Estás mal tú Por cuestionar Estás mal tú Por sacar a la luz Eso no deberías decir nada No pasa nada Todo está bien Eso es Gaslighting Cuando te dicen Todo está bien Y sabes que no está bien Y te acostumbras A que bueno Pues es que así se hace Ni modo Eso es Gaslighting Cuando tú dices Yo quisiera buscar otra iglesia Y te empiezan a decir No hermano Donde Adonai Donde Dios lo plantó Usted no se debe mover Eso es Gaslighting Cuando empiezas a decir Esto es pecado No hermano Usted no tiene amor Eso es Gaslighting O cuando dices Esto no viene de Adonai Y te dicen Tú eres el hereje Eso es Gaslighting también Cuando te hacen sentir Que tu crecimiento personal Tiene que ser determinado Por lo que tu iglesia te diga Y si te desvías poquito De lo que tu iglesia te dijo O tu líder te dijo O tu pastor O tu roe Entonces tú eres el que está mal Y ellos no van a hacer Ningún tipo de reconsideración De lo que hacen Eso es Gaslighting Hace muchos años atrás Cuando empezamos a predicar De identidad Utilizábamos una frase Que dice Que El problema más grande De las iglesias cristianas Está En que No hay una auditoría De las creencias Y esto no nada más pasa Entre las personas En la autoridad Pero pasa entre las autoridades Religiosas Y entre la gente en común Que no están dispuestos A cambiar O a considerar Un cambio de pensamientos Porque hay mucho En juego Porque tienen muchos intereses De por medio Y el día de hoy Pasa exactamente igual Y cuando una persona Sí quiere hacer Ese tipo de cambio Las autoridades Y el círculo de personas Dominadas por tales autoridades Le dicen a esa persona Tú eres el que está mal Y le dicen Tú eres el hereje Y si usted se siente así Si usted ha estado Viviendo eso Como nosotros lo hemos vivido Bienvenidos Porque encontraron El lugar Donde ustedes van a sentirse Identificados Por ahora Nos vamos Porque se nos está Descargando La batería de la cámara Nos vemos Shalom Van a escuchar Mi canción más personal Hace muchos años Inconforme con lo que Me habían enseñado Toda mi vida Decidí renunciar a todo Y aferrarme al fuego Que había en mi corazón Desde que nací Desde ese entonces Entendí que mi fe No debía encajonarse En religiones o teologías Que si quería cumplir El propósito de Adonai Para mí Debía ser uno Y enfrentar las consecuencias En 2009 Escribí esta canción Como una despedida A la religión Que tanto daño me hizo Pero que sé Que aunque me aleje Siempre estará presente Cada vez que siento Que necesito crecer Y me detiene mi entorno Entono esta canción Ya debería saber Me niego a conocer Los caminos que pasaste ayer Mi mundo no es igual A tu verdad Rechazo conformar Rechazo conformar Me quieres rescatar Sin embargo para mí es normal Me siento muy detrás Para observar Pero tú no vas Pero tú no vas Yo me iré Y no me detendré Tal vez no me verás Tal vez no me verás Ni me encontrarás Partiré Y no volveré atrás Pero estarás Pero estarás en mi memoria Como la historia De amor que dibujé Yo me iré Yo me iré Partiré Partiré Sabes no soy de aquí Me muero por vivir Cada sueño que ha nacido en mí Sé muy bien dónde estás He estado ahí He estado ahí A un paso de aquí Yo me iré Y no me detendré Tal vez no me verás Ni me encontrarás Ni me encontrarás Partiré Y no volveré atrás Pero estarás en mi memoria Como la historia De amor que dibujé Yo me iré Partiré Partiré Yo me iré Partiré P Si me encuentro Yo me iré Yo me iré No me iré cockpit Yo me iré Comeré, comeré, comeré Una vez mañana lo esperé Pues comeré, comeré Comeré, comeré Comeré, comeré Comeré. Comeré.